Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con quien preside la Federación Industrial de Santa Fe, la FISF, me refiero a Javier Martín. Javier, gracias por atendernos. Te saluda Andrés Batistela. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y el motivo es concreto por el cual te contactamos y es para saber cómo están impactando estos últimos tembleques de los últimos días en relación a el valor del dólar, entre otras cuestiones, pero no la única, en el sector que representás. Bueno, la situación es compleja, es difícil. La industria, en lo que va del año, tuvo una caída de un poquito más de un 6% en la provincia de Santa Fe. Evidentemente, el impacto mayor fue el de la sequía, que afectó a una variedad de ramas industriales muy amplia. Después, la escasez de algunos insumos importados, en donde de a poco fueron afectando diferentes cadenas de valor. Y el tercer elemento importante es el proceso inflacionario, que además de los precios, también te impacta en el valor del dólar, que es uno de los precios de referencia de la economía, que influyen mucho en la parte económica y en la parte de expectativas también. Claro. Bueno, y ahora imagino que están en el medio de... Estos días fueron de incertidumbre, ¿no? De ahora el dólar bajó unos 30 pesos, esto lo estamos grabando jueves a la tarde, pero después no sabemos qué va a pasar el martes que viene, cuando vuelva a ser día hábil. ¿Cómo manejan también ese escenario, repito, de incertidumbre? Yo creo que la situación es muy difícil, tenemos que priorizar el bienestar de la población. Nosotros, el día 23 de octubre, tenemos que abrir nuestras industrias, la gente tiene que ir a trabajar. Si llegamos a un balotaje el 19 o 20 de noviembre, el 21 de noviembre hay que volver a abrir las industrias, la gente vuelve a trabajar. Entonces, es un proceso eleccionario dentro de un esquema democrático que hay que transcurrirlo con seriedad, con responsabilidad. El mundo no se acaba en la elección, tenemos que pensar en el día después. Y creo que hay que ser cuidadosos porque a nadie le conviene que la situación se degrade aún más. Nosotros vemos que realmente está complicada la cosa y lo que aspiramos es que todo el sector político tenga la madurez necesaria como para intentar que el proceso eleccionario transcurra correctamente y sin estos sacudones a que nos tienen acostumbrados muchas veces y que nos desestabilizan porque conversiones, declaraciones, te generan corridas del dólar, generan inestabilidad, preocupación. Algunos dicen, no sé a cuánto lo voy a poder reponer mis insumos, entonces no te cotizo. Hablamos de nuevo el 23 de octubre y se generan situaciones que realmente no colaboran a mantener el empleo y a mantener una expectativa de, bueno, en algún momento recuperar una estabilidad macroeconómica que la verdad que se siente. Claro. ¿La industria está preparada para cualquiera de los tres escenarios que signifiquen que gane cualquiera de los tres candidatos a presidente con chance? A ver, nosotros estuvimos escuchando a los representantes de los tres partidos o frentes que están compitiendo. Evidentemente son propuestas diferentes. A nosotros no nos, la verdad que no nos inmiscuimos en cuestiones políticas, pero sí en cuanto a política industrial. Y no nos es indiferente que propongan una apertura indiscriminada o que propongan una apertura inteligente, un control inteligente de las importaciones, porque hoy el mundo está protegiendo sus industrias, lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, están propiciando la complejidad de las cadenas productivas, agregar más valor, exportar con más valor agregado y protegiendo donde es necesario proteger. Entonces, no nos es indiferente cualquiera de las propuestas, siempre vamos a estar a favor de esquemas en donde promuevan una competencia genuina, la industria argentina está preparada para competir, pero en igualdad de condiciones, porque tenemos problemas que no tienen otros países, problemas de infraestructura, de logística, de presión tributaria. Entonces, bueno, en igualdad de condiciones competimos con cualquiera, pero mientras tanto hay que ir corrigiendo algunas asimetrías y sería pernicioso para nuestro país y para la gente, sobre todo, que se vuelva a una apertura indiscriminada de importaciones, porque ya pasó en Argentina, pasó en la década del 70, pasó en la década del 90, perdimos 30% en nuestras industrias, los índices de desempleo se fueron a dos dígitos y la gente la pasó muy, muy mal, porque fundamentalmente los que primero la pasan mal es la gente asalariada, porque pierde el trabajo, y si tenemos menos trabajo, perdemos todos. Claro, y cuando dialogan con, porque me decías que hablaron con gente de los tres espacios, y cuando dialogan con la gente de Miley, ¿qué dicen ante esto? Porque uno no entiende hasta dónde llega la libertad que propone allá desde el nombre. Bueno, nosotros tuvimos una presentación que hicieron los tres referentes económicos de los candidatos, de los tres espacios políticos, con motivo de la celebración del Día de la Industria, organizado por la Unión Industrial Argentina en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Y ahí, por mi ley, presentó el economista Epstein. Y el mensaje de él fue que ellos a la industria la van a proteger por dos años, y a los dos años van a liberalizar el comercio exterior, y van a dejar que la industria argentina compita libremente con todo el resto del mundo. Es un mensaje que para nosotros es muy preocupante, porque es lisa y sanamente una apertura indiscriminada, como ya pasó con Martínez de Hoz, como ya pasó con Minim, y vimos las consecuencias de eso. Perdimos, perdimos de nuevo el 30% de nuestras industrias. Nosotros, hasta no hace poco, en el 2019, también la industria la pasó mal, y teníamos en Santa Fe 115.000 empleados. Habíamos perdido un montón. Ahora recuperamos, estamos en 140.000. Evidentemente, para la industria de Santa Fe y para la industria de Argentina, no es lo mismo que se preserve el aparato productivo nacional, que se abran las importaciones de manera indiscriminada, y creo que la gente lo tiene que entender también. Para ellos, para todos nosotros, no es lo mismo. Y bueno, me parece que hay que pedir porque se genera una... A ver, tenemos que ser competitivos, nadie lo niega, pero tenemos que ser inteligentes, nadie regala su mercado interno y nadie regala el empleo nacional. Claro. Bien, la última pregunta, Javier, porque me decías que los números no vienen siendo buenos a nivel provincial, y ¿cómo la ves de acá a fin de año? A ver, tenemos una seria restricción externa. La zona argentina, el año pasado, perdió el 20, 25% de sus exportaciones. Eso fueron 20.000 millones de dólares menos, fruto de la sequía y del impacto también en la industria. Y este año, en el primer semestre, ya llevamos 10.000 millones de dólares menos de exportaciones. Entonces, eso evidentemente no colabora porque no tenés las ventas y tampoco tenés las divisas para importar, para las importaciones que necesitas, en algunos casos, insumos productivos muy necesarios. Entonces, estas restricciones, hasta tanto no se normalice la balanza comercial y nosotros podamos empezar a generar nuevamente superávit comercial, las restricciones van a seguir estando, vamos a seguir funcionando en un sistema delicado, complejo, en donde no tenemos todos los dólares que quisiéramos para importar, hasta tanto el campo de a poco se recupere de lo que fue esta sequía, que aún perduran los efectos. Creo que el año que viene también la situación energética va a ser mucho mejor. No vamos a tener las importaciones que fueron cuantiosas este año y el año pasado de más de 5.000 millones de dólares al año de gas. Al contrario, puede ser que tengamos exportaciones, con lo cual eso va a ser una diferencia de más o menos 5.000 a 7.000 millones de dólares que genera un alivio. El campo se va a terminar recomponiendo en algún momento y también van a empezar a surtir efecto las exportaciones de minería, gas, petróleo y litio. Con lo cual, el panorama para el 2024 y 2025 debería ser bastante más positivo, pero yo creo que hasta este semestre, hasta que terminemos, y quizás el primer trimestre o el primer semestre del año que viene, vamos a tener dificultades propias de la situación actual. Claro. Javier Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Es muy amable y la seguimos en cualquier momento. Un gusto, cuando quieras. Un gusto. Chau, chau. Chau, chau.